Primero, que volante, que volante ese gol, sí, señor. Valverde, 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 Valverde está doblando, sigue Valverde, sigue Valverde, 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 Valverde. ¡Gol! 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 ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Gol! 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 Hacia adentro. Tú solo. Tú solo. ¡Oh, golazo, por favor! ¡Qué golazo de este chaval! ¡Sí, señor! ¡Si es que sí! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Llega delante Ederson Cruza! Algari dentro del área, se mete él con la diestra, deja la frontal. ¡Puede que pase el inicio! ¡Gol! 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 Ahí está Vinicius. ¡Adentro, ahí está! Ahí está Vinicius. ¡Vamos Vinicius! ¡Vamos Vinicius dentro del área! ¡De arriba! ¡Gol! 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 Gol, gol, gol. ¡Gol, gol, gol! Se lo trae, 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 Karim. La trayectoria Karim, ojo a la salida para el partido. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol.